¡Santiago! La-la-la-la-la-la-la-la-la-la Jugueteando en las arenas Se brucha un hito La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Voy llegando hasta Briba Mucho lo quiero Tarareando Vidalita, soy un carrero Tarareando Vidalita, soy un carrero Y una cabra la se caja con sus encerros Laray, laralay, laray, laray Laray, 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 laray Per eso se acorre el agua por las arenas Laray, 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 laray Laray, 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 laray Laray, 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 laray Voy llegando hasta Brickman Mucho lo quiero Oh, 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 oh Cansado de llamarte Con mi alma destrozada Comprendo que no vienes porque no quiere Dios Y a ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se deja herir su voz Y a ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se deja herir su voz Llora guitarra Porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo Si no te escucho Y dile que aún la espero Que aún la quiero que me vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin tu cariño me muero Quiero guitarra Tú que interpretas en tu vibrar Mi quebranto Tú que recibes en tu madero Mi llanto Llora conmigo Si no lo vieras volver Y dile que aún la quiero Que aún la espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin tu cariño Me muero Guitarra Tú que interpretas en tu vibrar Mi quebranto Tú que recibes en tu madero Mi llanto Llora conmigo Si no lo vieras volver Guitarra Llora conmigo Dolor ¡Fuerte el aplauso para Jan Estrack! En esta noche, en esta primer noche del festival Y le vamos a pedir una más Le vamos a pedir una más a Jan En esta segunda noche del Festival Nacional del Humor y la Canción Quiero pedirte, estrellita Si la ves a mi madre, dile que la quiero Dile que también la extraño y que todito los días invaden mi recuerdo Dile que extraño sus abrazos y su tierna mirada, también sus consejos Que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía Hace frío allá adentro Nunca nada me faltó y ahora me faltas tú Yo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida Ahora que ya no estás, ya nada será igual Yo te pido a vos mamá que ilumines mi camino día a día Día a día, estrellita mía Quiero pedirte estrellita, si la ves a mi madre, dile que la quiero Dile que también la extraño y que todito los días invaden mi recuerdo Dile que extraño sus abrazos y su tierna mirada, también sus consejos Que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía Hace frío allá adentro Nunca nada me faltó y ahora me faltas tú Yo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida Ahora que ya no estás, ya nada será igual Yo te pido a vos mamá que ilumines mi camino día a día Día a día, estrellita mía Día a día, estrellita mía Que se escuche el aplauso de toda la comunidad